El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que insistirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que echen a andar un plan para invertir en el desarrollo de los países de Centroamérica y el sureste de México con la finalidad de frenar la migración ilegal. En un mitin en el centro de esta ciudad como parte del cierre de su gira de agradecimiento, el presidente electo pidió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que dé garantías para el alojamiento y protección a las familias de la caravana migrante que viene de Centroamérica. Le escribí esta carta al presidente Donald Trump, y voy a seguir insistiendo en este tema porque nos interesa mucho este acuerdo de cooperación para el desarrollo. Si hay crecimiento económico en países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur sureste de México, no va a haber fenómeno migratorio, dijo. Vamos a seguir insistiendo en este asunto, y también le estoy pidiendo al gobernador de Chiapas, y al electo de que estén muy pendientes para que se proteja a los migrantes, que les garanticen dónde dormir y protejan a las familias y los niños. Nada de maltrato a los migrantes centroamericanos, expresó. López Obrador externó que no quieren que los centroamericanos sufran lo que padecen los mexicanos cuando migran a los Estados Unidos en busca de trabajo. Queremos un mundo sin injusticias y con el derecho al trabajo, y el derecho a buscarse la vida como seres humanos. A los hermanos migrantes centroamericanos les digo que cuentan con nosotros, insistió. El próximo presidente del país dijo que con el plan que propuso al presidente estadounidense su gobierno está dispuesto a destinar recursos para el desarrollo de Centroamérica. Ofrecí apoyo a los centroamericanos pobres que salen de su país porque no tienen opciones, ofrecí visas de trabajo porque va a haber trabajo para los mexicanos y los centroamericanos en nuestra patria, afirmó. Incluso citó el dicho de dónde come uno, comen dos. Por cierto, el vuelo del político tabasqueño para trasladarse a Chiapas se retrasó una hora. El mandatario electo se reunió con el gobernador Chiapaneco, en esta ciudad concluyó la primera etapa de su gira de agradecimiento.